Alianza Petrolera Sub-19 Alianza es un rival digno de respeto, un equipo que también está trabajando con el mismo objetivo de clasificar a la segunda fase. Alianza abrió el marcador por intermedio del jugador Sebastián Juliao al minuto 38 del primer tiempo. El compromiso fue bastante apretado ya que muchos jugadores se conocían por ser de la ciudad. El equipo petrolero no contó con cinco de sus jugadores titulares, con todo y eso no fue impedimento para el triunfo del día domingo. Claro, este grupo viene trabajando de la mejor manera y gracias a Dios hacemos los tres puntos que el equipo lo ha venido buscando. Alianza Petrolera es líder del grupo N de la Copa Postobón Sub-19. El conjunto petrolero tiene 24 puntos, seguido de Barbosa con 19, tercero es Bucaramanga con 17. Su próximo rival será Barbosa el domingo 5 de agosto en condición de visitante.